Bienvenidos a nuestro programa de Punto de Encuentro. Y el día de hoy se han vivido muchas cosas en el escenario político y vamos precisamente con una de ellas, al Palacio de Miraflores, con Graia Cacela. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos de Venezolana de Televisión. Lo hacemos desde el Salón Ayacucho, ubicado en el Palacio de Miraflores. Continúa, culmina, este martes, este taller de alto nivel, justamente esta planificación estratégica de la nueva etapa, la que ha llamado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos que este lunes, en horas de la noche, fueron entregados 471 mil millones de bolívares para ejecutar diversas obras en los 23 estados del país. Ya está presente el jefe de Estado venezolano en cabeza este importante encuentro con los 18 gobernadores presentes el día de hoy. Temas abordados en este importante taller de alto nivel, la seguridad pública, la salud pública, así como también las obras a ejecutar en los próximos días, siendo prioridad el movimiento Somos Venezuela, la regionalización del carnet de la patria, también han sido parte de los temas planteados, siempre protegiendo al pueblo venezolano y destinando el 70% de la inversión social para ejecutar diversas obras. Otro de los puntos también, el plan de producción agrícola, así como también el plan de asfaltado. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas gobernadores, gobernadoras, que nos acompañen, señor presidente, compañeros ministros, ministras, que están aquí en este taller estratégico de la nueva etapa de la revolución bolivariana, dándole continuidad, presidente, a la mesa de trabajo que hicimos el día de ayer. Hoy vamos a presentar ya los proyectos de inversión y de acuerdos también que hemos trabajado con todos los 18 gobernadores y gobernadoras, también anunciar algunos proyectos de inversión en materia de infraestructura, vialidad, agua y sobre todo la firma de dos importantes acuerdos, uno que tiene que ver con el campo productivo, la recuperación y además el fortalecimiento para la producción agrícola y el otro que tiene que ver con el plan nacional de asfaltado y el suministro directo de nuestra principal industria PDVSA a estas gobernaciones que ya hemos trabajado una fórmula conjunta donde nosotros desde el gobierno nacional a través de PDVSA suministramos todos los que son los insumos necesarios, los aditivos y desde las gobernaciones aportan los agregados requeridos para la confección del petróleo, presidente. En consecuencia ya tenemos aquí los acuerdos, le entrego, presidente, el primer acuerdo que tiene que ver, acuerdo marco para el plan nacional de la fiesta de asfalto entre PDVSA y las gobernaciones que está allá para su aprobación final y está el plan, el convenio marco de desarrollo agroproductivo socialista entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra y las gobernaciones que se indican de acuerdo al estudio que hizo el Ministro Castro Soteldo y las hectáreas disponibles para la producción. También está, presidente, el punto de cuenta presentado por el Mayor General García Tucén Ministro del Poder Popular para el Transporte donde presenta una intervención nacional con un monto importantísimo de lo que es la infraestructura vial, sobre todo troncales y autopistas que además es complementario al Plan Nacional del Asfaltado está también la inversión para la puesta en marcha y la rehabilitación de la planta potabilizadora de Cabo Jurito que produce y suministra 13.500 litros por segundos de agua potable a los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital y finalmente, presidente, las obras públicas 137 obras públicas que tienen un proyecto de inversión también significativo para reimpulsar todo lo que son estas obras ahora con más fuerza desde los estados y con el acompañamiento de cada uno de los gobernadores son los puntos centrales que hemos trabajado queda también, presidente, pendiente ya mesas de trabajo con cada gobernador para las inversiones de proyectos propios de las gobernaciones ya tenemos la propuesta de cada uno de ellos y esta semana seguramente iremos anunciando sucesivamente la aprobación de recursos a todas las propuestas que han hecho llegar nuestros compañeros gobernadores y nuestras gobernadoras presidente bueno, buenas tardes a toda Venezuela compañeros y compañeras gobernadores gobernadoras hermanos y hermanas ministros, vicepresidentes de gobierno vicepresidentes ejecutivos ministros y ministras bueno, ya estamos en la parte de de conclusiones para la acción todo lo que vamos aquí a concretar en recursos para los estados y todas las acciones deben llevarse de inmediato y hacerse realidad los ministros y ministras son encargadas de esto junto a los gobernadores, gobernadoras y todo su equipo de trabajo que ni una línea de estos puntos de cuenta con recursos y estos documentos marcos ni una sola línea deje de ser aplicada o se quede hecha tinta pues aquí convirtamos en realidad todo esto hay que hacer un gran esfuerzo práctico gerencial político hay que elevar la eficacia de la capacidad de gobierno de la revolución elevarla, elevarla al máximo nivel que hayamos conocido si este taller de estos dos días lunes y martes 23 y 24 de octubre de este año 2017 si este taller ha tenido alguna importancia es que estamos arrancando este nuevo periodo esta nueva etapa de la revolución luego de la gran victoria del 15 de octubre con líneas precisas de acción que bueno asumen el carácter nacional y toman la forma regional son líneas nacionales un solo gobierno un solo pueblo una sola revolución una sola acción que asumen el carácter nacional pero ustedes le dan la forma regional y además le incorporan bueno los problemas específicos los asuntos específicos de cada región cada región tiene sus dos o tres cosas especiales como oportunidad o como problema cada quien asume sus cosas específicas del desarrollo aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho líneas de este primer taller ayer las estábamos viendo en la noche seguridad obras públicas salud pública plan de asfaltado carnet de la patria misiones y grandes misiones plan nacional de siembra CLAP y la economía productiva ocho líneas de trabajo digamos consensuada donde cada quien debe queridos compañeros y compañeras asumir con dedicación absoluta que estos planes se cumplan ministro Lobo estos recursos que yo apruebo aquí no deben tener vericuetos y retardos usted mismo personalmente como dice presidente economía usted mismo le hace seguimiento a cada recurso en el cumplimiento de la ley de las normas está sobreentendido pero que el cumplimiento de la ley de las normas no sea excusa para retardar a veces recursos que uno pregunta ya te lo depositaron y pasó ocho meses y no lo han depositado se pierde la oportunidad porque si vemos la oportunidad y la acción depende de que del recurso y si el recurso no llega todo se queda en letra escrita letra muerta mi compadre este plan de acción que surge el día de hoy no puede ser letra muerta tiene que ser letra viva en la acción de obra pública en la acción de salud en la acción de fortalecimiento de los CLAP en la acción del asfaltado en la acción de la seguridad de los cuadrantes de paz esa es como la orientación fundamental de esta reunión antes de pasar a firmar estos planes y estos recursos que ya ustedes han consensuado quedan un conjunto de propuestas que tienen que ser bien revisadas que ustedes han traído los recursos no son ilimitados que tengamos recursos es una cosa porque vamos administrando pero no es que son ilimitados ya en lunes de de regiones los tres lunes de regiones anteriores aprobamos un contingente grande mi compadre hay que irlos a aplicar activar con el pueblo siempre con el pueblo siempre con el pueblo todo con el pueblo sin el pueblo nada todo con el pueblo en cada esquina en cada parroquia en cada comunidad en cada municipio con el pueblo con el pueblo siempre conversando avanzando siempre activemos esos planes de regiones que aprobamos más de cuatro billones de bolívares y busquemos con lupa las prioridades reales que permitan que estos primeros cien días de gobierno luego de esta gran victoria tengan impacto en la calidad de vida de la gente en mejorar el clima social el funcionamiento de cada estado ¿cuáles son? además de estos ocho temas claves que hemos consensuado ¿dónde está el secreto? pues es lo que le he dicho al vicepresidente ejecutivo Tarete Laisami camarada a los vicepresidentes de gobierno con las propuestas que han traído trabajemos en el transcurso de las próximas horas y bueno en los próximos días miércoles jueves viernes sábado y domingo tengo planteado que hagamos jornadas de trabajo en las regiones movilicemos al pueblo en las regiones y veamos esos temas tan especiales que ustedes han traído para junto al pueblo debatirlos aprobarlos y activar sus recursos en las regiones movilización en las regiones junto a nuestro pueblo esa es un poco la orientación ¿verdad? no sé si tenemos las imágenes que se han perdido estamos en transmisión especial por venezolana de televisión de las conclusiones y firma de acuerdo con los 18 gobernadores y gobernadoras triunfantes del bloque de la patria de las fuerzas bolivarianas y chavistas yo estuve hoy al mediodía junto al vicepresidente ejecutivo la primera combatiente Silvia Flores y la ministra Erika Farías reunido con los gobernadores de la oposición hay algunas imágenes puedo decir que fue una reunión cordial positiva lo recibieron al despacho número uno de Miraflores pudieran poner la imagen completa porque esa imagen la tomen por favor que son imágenes que ustedes han preparado muy bien porque técnicamente están especializados en preparar estas imágenes muy bien he recibido en el despacho de Miraflores a los gobernadores de la oposición hemos conversado en el transcurso de una hora aproximadamente sería y el gobernador Ramón Guevara de Mérida el gobernador Alfredo Díaz de Nueva Esparta y el gobernador Barreto Sira de Anzuategui la gobernadora del Táchira tenía unos compromisos y delegó en ellos su participación en esta reunión hemos conversado de la cooperación entre las dos instancias del gobierno el gobierno nacional bolivariano revolucionario y los gobiernos regionales que ellos luego de juramentarse ante la asamblea nacional constituyente asumen en sus respectivos estados puedo decir que la reunión fue cordial y además estuvimos conversando de los temas que ellos quieren adelantar como gobernadores de sus estados hablamos de la paz del país del fortalecimiento de la democracia de la necesidad de la cooperación porque el objetivo como todos sabemos siempre es nuestro pueblo el pueblo venezolano ya el vicepresidente ejecutivo había establecido como es parte de sus funciones como vicepresidente ejecutivo de la república el enlace directamente con ellos había adelantado buena parte de los temas ellos tienen un conjunto de planteamientos ¿verdad? de propuestas proyectos les he dicho a estos gobernadores postulados por la oposición que cuentan con todo mi apoyo como jefe de estado y jefe de gobierno como presidente de la república todo el apoyo a estos estados ellos seguirán siendo de oposición nosotros seguiremos en la revolución desde la revolución y bueno trabajaremos como hay que trabajar algunos de ellos me dijeron bueno cuando vaya por mi región yo quiero verlo y que conversemos y nos saludemos le dije está bien ojalá el comandante Chávez cuántas veces lo intentó y lo puso en práctica me acuerdo con el exgobernador Manuel Rosales del Zulio entre los que puedo recordar ahora cuántas veces es parte de nuestras responsabilidades pero yo les dije a ellos que lamentablemente la oposición desde hace mucho tiempo tomó otro camino otro camino lamentablemente la dirección política de la oposición tomó otro camino de la conspiración del complot nacional internacional y lamentablemente una buena parte de la oposición recibe órdenes de Miami de Washington de Bogotá y responden más a las órdenes de Bogotá de Washington de Miami que a los electores a los ciudadanos venezolanos tienen más su cabeza y su bolsillo en el exterior que en los intereses de nuestros compatriotas de Venezuela es una cosa que realmente impresiona hemos tenido una victoria por todo la línea del frente como decía nuestro comandante Chávez por toda la línea y estamos consolidando la victoria de la democracia porque estas relaciones de convivencia cooperación armonía en medio de la diversidad y las diferencias con los cuatro gobernadores de la oposición es una consolidación de la democracia venezolana es una consolidación del sistema político venezolano donde la única forma de dirimir las diferencias es con el debate público y a través del voto sin lugar a duda cuando ganamos ganamos y cuando nos toca perder sabemos perder así de sencillo hay que tener coraje para perder y reconocer y respetar las reglas de juego hay que tener aquellas que te conté para plantarse frente a un país y decir hemos sido derrotados ese coraje le falta a la dirección política de la MUC nosotros lo hemos cultivado en el espíritu chavista profundo de saber ganar saber perder saber enfrentar dificultades y obstáculos y saber cabalgar caminos abiertos o saber navegar con vientos a favor es así por eso me parece muy importante compañeros gobernadores gobernadoras compañeros protectores flamantes protectores ayer se convirtieron en tendencia por las redes sociales flamantes protectores que sigamos mira si pudieran poner por favor parecen novatos ustedes vamos a ver estas son las imágenes pudieran poner la pantalla completa además la toma que me hacen a mí está fuera de foco desde ayer está fuera de foco para que lo sepan yo no sé por qué se dan estos temas técnicos ¿verdad? ¿será que hay que apagar la pantalla de atrás? me imagino para que no está fuera de foco como estuve ayer yo después reviso toda la transmisión fuera de foco toda la transmisión vuelvo al tema sostuve esta reunión con el gobernador Barreto Sira gobernador Alfredo Díaz y el gobernador Ramón Guevara les di la bienvenida al palacio de Miraflores en el despacho 1 ahí estuvimos conversando casi una hora sobre los temas de sus regiones sobre los temas de la democracia ellos como líderes de la oposición triunfantes victoriosos y yo como líder de la revolución presidente de la república junto a este estado mayor poderoso de 18 gobernadores y gobernadoras y a este estado mayor de gobierno de vicepresidentes y ministros si se puede a través del diálogo si se puede a través de la palabra si se puede a través del respeto hay que saber ganar y hay que saber perder no se pueden dejar llevar los opositores por lo que diga Washington Bogotá o lo que diga Miami ya las urnas hablaron el pueblo habló con el mejor sistema electoral del mundo un sistema electoral auditado antes durante y después del proceso electoral ya han culminado las auditorías firmadas por todos los testigos de la oposición y la derecha internacional pretende mantener sus discursitos de fraude de irregularidades cuando ya la oposición aquí a nivel nacional ha aceptado los resultados plenamente importantes candidatos como el gobernador ex gobernador de Lara Henry Falcón como el candidato del importante estado Carabobo Feo La Cruz como los dirigentes de la oposición que han declarado y estos cuatro gobernadores de los cinco gobernadores de la oposición cuatro gobernadores que aceptan los resultados asumen sus funciones y entran en convivencia con el poder constituyente y en coordinación con el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro en términos de respeto de cordialidad lo digo de armonía yo les dije a ellos algo que lo digo en público jamás la política extremista dará buenos resultados para el país los que se van al extremo de llamar a la guarimba de llamar a la violencia a la intolerancia y al odio jamás le darán buenos resultados al país y siempre tendrá un solo destino la derrota política así de sencillo porque entonces hay quienes sostienen que no nosotros no debemos ni dialogar ni hablar ni respetarnos que aquí debemos matarnos eso es lo que quisiera desde Bogotá la oligarquía bogotana eso es lo que quisiera Washington y Miami que nos matáramos los venezolanos no vale ha empezado una nueva era de convivencia de armonía y de cooperación con un importante sector de la oposición venezolana y yo saludo eso y aplaudo que sea así y tiendo mi mano generosa y fuerte generosa y firme tiendo mi mano para el trabajo tiendo mi mano para el trabajo generosa y firme generosa y fuerte generosa amorosa mi mano para el trabajo así se la di a Barreto Sila en el Suátegui a Ramón Guevara a Mérida a Alfredo Díaz no esparta la gobernadora el Táchira no pudo venir por agenda pero también se la atiendo a ella Lady Gómez no se la atiendo con respeto ustedes en la oposición nosotros en la revolución con respeto ganaron en buena ley y no dudamos ni un segundo en reconocer su triunfo aquí no salió Jason Guzmán compañero joven constituyente a pegar cuatro gritos que las cajas que los otros que me hicieron trampa que me resbalé que Ramón Guevara me vio mal no vale se plantó se plantó con su coraje y su valentía no hemos triunfado por ahora dijo Jason Guzmán en Mérida y así en cada estado pues y así debe ser debemos construir una nueva ética política una nueva cultura política y nosotros tenemos esos valores muy arraigados muy firmes muy claros no vacilamos no dudamos no jugamos al oportunismo no jugamos a cuando gano muy bien si sirve el sistema electoral y cuando pierdo no sirve el sistema electoral es un juego infantil inmaduro irresponsable de locura total de locura total cuando gano si sirve el sistema electoral y el CNE y entregame mi croto pero cuando pierdo pego cuatro gritos y salgo llorando a esconderme detrás de la falda de Juan Manuel Santos en Bogotá o me voy para Washington a pegar gritos estúpidos que son estupidez política cretinismo político de la derecha extremista hemos derrotado a la derecha extremista en las calles y en las urnas y aquí estamos victoriosos declaro derrotada la derecha política y que se vayan por el mundo a pegar gritos sabremos defendernos del mundo entero si es necesario defendernos del imperialismo de la derecha y sus aliados sabremos defenderlo correcto quería hacer este comentario porque bueno fue una reunión positiva lo cual nos obliga a trabajar más nos obliga a responderle a esas mayorías que confiaron en nosotros a hacerlo bien junto a la gente a tener la humildad para saber cuando una cosa está mal hecha y rectificarla a tener la humildad para saber aprender del que sabe hacerlo y dedicar mayor de los esfuerzos a tener los mejores métodos políticos camaradas camarados los mejores métodos políticos para unificar fuerzas para pasar la página si somos capaces de darle la mano a los opositores más encarnizados que nos han ganado cuatro gobernaciones tenemos que saber abrir el corazón y darle la mano a compañeros que de pronto bueno no entendieron la candidatura o no estuvieron de acuerdo y ha llegado el momento de unificar fuerzas todo el poder toda la victoria que hemos obtenido el 15 de octubre debe ser para unificar fuerzas para atraernos a fuerzas para motivar al pueblo debe ser para eso yo le encargo a ustedes gobernadores gobernadoras victoriosos del 15 de octubre esa tarea la unificación de fuerzas políticas morales espirituales populares a todo lo largo y ancho de los estados que hemos ganado y a ustedes protectores continuar el liderazgo y ir con el pueblo en la base que tuvimos una derrota bueno la única forma de superar esa derrota es ir a darle la cara al pueblo conversar abrazarlo llorar y reír con ello y prepararse para nuevas batallas nuevas batallas se anuncian en el horizonte batallas se anuncian en el escenario de este buen año 2017 yo creo firmemente que el año 2017 compañero padrino lópez zamorista como eres yo creo que de verdad el 2017 en los 200 años del nacimiento de nuestro general en jefe general del pueblo soberano Ezequiel Zamora es el inicio de un largo ciclo de victorias y consolidación de la revolución bolivariana 2017 2030 de consolidación para ser irreversible esta revolución yo si creo hermano tenemos que tener esa fe esa confianza y esa visión esa visión para echar adelante nuestro proyecto el proyecto de la patria bueno aquí tenemos un conjunto de temas muy importante que estos temas son la dos de la tarde ahora tengo dos eventos más un evento muy importante la condecoración y despedida del embajador de la república popular china hoy 24 octubre coincide con el día de clausura del gran congreso del partido comunista de china el congreso número 19 que ha arrojado grandes conclusiones no solamente para china sino para la humanidad recomiendo muy especialmente gobernadores gobernadoras ministra erica es bueno compartir para que los gobernadores conozcan el discurso completo del presidente sin ching pín las conclusiones china es una gran potencia de la humanidad y tenemos que estar atentos a los avances en la teoría en el pensamiento en los planes que tiene china para los próximos 40 años impresionante la visión que tiene en muchas coincidentes con la visión del socialismo del siglo 21 que nosotros estamos amasando construyendo empeñados en echar adelante hoy voy a despedir por todo lo alto al embajador chao betán de la república popular china ayer tuvimos una conversación en la noche larga casi hasta la madrugada compartimos una cena con un pato laqueado chino pekinés y conversamos bastante sobre el avance de las relaciones china-venezuela sobre la visión del socialismo como en los próximos 40, 50 años sobre la fortaleza de china sobre los avances de la revolución bolivariana y fue donde me entró una convicción que venía ya pensando y compartiendo con el alto mando político 2017 en medio de las más grandes dificultades hemos demostrado que la revolución puede ser victoriosa en las más grandes y duras dificultades eso nos lo planteamos nosotros por allá en el 2015 cuando empezaron las dificultades duras preparémonos para las batallas y las victorias en medio de las más duras y difíciles adversidades ah, con petróleo a 120 sí más o menos fácil ¿verdad? entre comillas pero con petróleo a 20 con guerra económica sostenida con venganza oligárquica como estamos viviendo ahora la venganza oligárquica con sanciones de Mr. Trump y persecución financiera como hay hasta ahora en este momento contra Venezuela valoremos valoremos ese gesto heroico que ha dado el pueblo después de esta reunión tenemos reunión el taller de planificación del movimiento Somos Venezuela y el carnet de la patria las conclusiones porque mira vamos trabajando en la consolidación política regional gubernamental en la consolidación social de la fuerza social socio-moral del movimiento Somos Venezuela el carnet de la patria en las relaciones internacionales llevando mira con fuerza con equilibrio con pulso bolivariano y chavista las riendas de la patria bueno vamos a pasar entonces camarada Tarek el Aysami yo te agradezco si me puedes ir acercando uno por uno para que nuestro pueblo gobernadores yo les pido por favor al Ernesto Villegas a decir que a la salida de esta jornada en el salón Simón Bolívar si es posible cada gobernador pueda dar su testimonio su orientación al pueblo ¿verdad? puedan hablarle pues a Lara Cogedes del Tamacuro Monaga Sucre Mazona Bolívar Aragua Miranda Vargas Apure Varinas Portuguesa Huarico Yalacuy Trujillo Falcón le puedan hablar a su pueblo desde el palacio de Miraflora en el salón Simón Bolívar de prensa y le puedan decir las conclusiones estamos aprobando importantes contingentes de proyectos y de recursos y es importante que desde hoy mismo ustedes comiencen a explicarle a la gente hoy mañana tempranito a las 7 de la mañana una cadena de radio en las regiones utilizar todas las formas de comunicación y de acción por favor gobernador vicepresidente perdón ajá presidente tenemos el primer convenio marco de desarrollo agroproductivo entre el ministerio del poder popular para la agricultura productiva y las gobernaciones que se indican este es lo que comentábamos presidente para rescatar la vocación agrícola en los estados y la producción de alimentos bueno este plan productivo para estos 18 estados con inversión y además con planificación productiva específica debe ser como uno de los elementos claves para que fije la agenda presente y futuro de las acciones para estos meses que están por venir aprobado aquí está convenio marco de desarrollo agroproductivo con los 18 estados victoriosos de la revolución y quiere expandirlo a los cuatro estados de la oposición también aprobado en segundo lugar presidente tenemos el acuerdo marco para el plan nacional de asfaltado y el suministro de insumos para las gobernaciones correcto no podemos fallar presidente PDVSA compañero Nelson Martínez junta directiva de PDVSA personalmente ustedes todos los días 7 de la mañana 12 del mediodía 7 de la noche personalmente usted chequea las plantas de asfaltado el suministro del asfalto que nada falle y si ustedes le fallan ya saben sacan la espada y me llaman aprobado el plan nacional asfaltado aceleración total para atender a nuestro pueblo aquí está cúmplase lo más importante que podemos decir cúmplase tenemos también presidente en ese mismo orden de ideas el plan de inversión nacional para la rehabilitación vial y el mantenimiento de las principales vías esto es una inversión grande García Tuzén está cerrando el año es una inversión grande yo quiero que limitamos la lupa a que esta inversión llegue a las regiones junto al plan de asfaltado estoy aprobando un billón setecientos noventa ocho mil ochocientos dos millones de bolívares esto es plata compadre esto es plata camaradas hermanos esto se llama aceleración constante y sonante para la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial nacional deben salir ustedes aquí a tirar cohetes y a tocar bombos y platillos y a ejecutar esto estamos en octubre ya se cierra el año ministro de planificación usted ministro de planificación el ministro de finanzas el ministro de transporte ustedes los tres amorochados para que estos recursos lleguen y muevan además esto mueve empleo mueve la economía y da beneficios específicos a nuestro pueblo esto debe estar dentro del plan de empleo que estamos nosotros llevando adelante plan nacional de rehabilitación y mantenimiento vial aquí hay unos numeritos muy específicos específicos del plan de rehabilitación no voy a leerlos todos porque haríamos muy largo esta actividad Amazonas Apure Anzuategui Barinas Anzuategui miren le probamos sus recursos aquí aquí están todos los estados del país vamos a ejecutarlo aquí están las formas de organización y bueno procedo a aprobar por fondo independencia los recursos para el plan nacional de rehabilitación y mantenimiento vial un billón setecientos mil millones de bolívares ejecútese y cúmplase con mucho amor con mucha dedicación todos los recursos que tiene la patria son para hacer la revolución la revolución cierta un billón setecientos noventa ocho mil ochocientos dos millones de bolívares para las regiones hermanos y hermanas para llenar de fuerza la victoria que ustedes han obtenido y además atender a todo nuestro pueblo tenemos presidente otro plan de inversión de ciento treinta y siete grandes obras de infraestructura que tienen que ver con el ámbito de la salud pública educación industrial vialidad salud etcétera son ciento treinta y siete obras en todos los estados que van a tener este proyecto de inversión para su ejecución este último trimestre y el primer semestre del año dos mil dieciocho correcto aquí está el plan para el último trimestre dos mil diecisiete está en un desarrollo y el primer semestre dos mil dieciocho aquí está las obras públicas que ha sido trabajado y seleccionado en cada uno de los estados son ciento treinta y siete obras públicas y la inversión es cuantiosa atención venezuela aquí está la inversión por estado que ustedes deben obtener la hora para que bueno vayan declarando desde aquí desde el palacio de Miraflores su palacio este es su palacio presidencial ustedes son gobernadores presidentes también y gobernadoras presidentes pueblo presidente Miranda presidente Aragua presidente Lara presidente Monaga presidente cuando yo estoy aquí está el pueblo y cuando yo estoy aquí están ustedes esa es la importancia de la gran victoria que el pueblo entendió que el pueblo asumió y que el pueblo nos dio cuando hablamos de explotación del éxito concepto que tanto nos repetía el comandante Chávez la explotación del éxito empieza por cumplirle al pueblo por echar a andar todos los proyectos que es mucho trabajo sí pero ustedes están preparados para esto y para más y además tenemos con qué sabemos cómo hacerlo y los recursos compadre hay que verle la cara a tener los recursos para todas estas inversiones 137 obras por el orden de 842 mil 590 millones de bolívares aprobado el plan de obras públicas priorizado aprobado aquí está esto tiene mucho que ver con la aceleración de toda la culminación de estas obras no podemos tener ninguna obra a medio empezar a medio terminar todos tenemos que terminarla desde la más pequeñita hasta la más gigantesca hay un conjunto de obras que fueron afectadas por la caída del precio del petróleo porque las estábamos haciendo en dólares pongo un ejemplo pues ya saben qué ejemplo voy a poner ¿verdad? ¿cuál? el sistema ferroviario Carabobo Aragua Miranda ¿qué tiene eso? eso tiene digamos que necesitamos la asesoría de la NASA o de los cosmonautas rusos es una obra ¿de qué? de energía nuclear cabilla y cemento compadre tenemos los ingenieros tenemos los trabajadores tenemos los recursos tenemos los gobernadores vamos a retomar la culminación de esa tremenda obra de transporte público de transporte nacional pero ya 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 busquemos las mejores empresas hay empresarios venezolanos que quieren trabajar en eso llámenlo pues hoy mismo la tarde aprovechen que aquí están los gobernadores reúnanse revisen esa es una de las grandes obras lo otro es el tercer puente sobre el río Orinoco todos lo estábamos pagando en dólares todo eso vamos a hacerlo con la cabilla venezolana el cemento venezolano la mano de obra venezolana las empresas venezolanas en Bolívar si es necesario alguna inversión en dólares que sea lo mínimo yo lo pongo son algunas de las obras verdad hay otras más las grandes las macro del plan de la patria que se nos afectaron con la caída de los precios petroleros objetivamente con el fin del sistema rentista petrolero pero que agua compañero de can de la lluvia bueno buenas tardes mi condenante jefe buenas tardes señores vicepresidentes ministras ministros señores gobernadoras gobernadores protectores bueno efectivamente mi comandante esto constituye uno de los planes que usted me ha instruido de rehabilitar toda la infraestructura de agua pero utilizando tecnología nacional acá esta es una inversión donde se ha buscado el concurso de empresarios venezolanos donde la inversión que se está por iniciar va a permitir que esta tecnología que hemos desarrollado la pongamos en práctica y lo más importante que es una inversión en bolívares y hay una inversión en divisas que es muy pequeña porque hay algunos componentes que no lo podemos producir y otro elemento importantísimo y comandante es que si esta planta potabilizadora lo hubiésemos que realizarse en cuestiones de meses para darle al pueblo como usted ha garantizado una mejora sustancial en la calidad de la agua bien buen comentario querido ministro compañero de ecosocialismo y agua moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela la aprobación de los recursos para la puesta en marcha de la rehabilitación rehabilitadora caujal la cual produce y suministra trece mil quinientos litros por segundo de agua potable a los estados vargas miranda y distrito capital a través de los hidrocapital dicho monto asciende a la cantidad de sesenta mil setecientos ochenta millones perdón corrijo la en bolívares de sesenta mil setecientos cuarenta millones de bolívares y en euros un setenta mil quinientos setenta y uno con veinticuatro aprobado afortunadamente la patria tiene sus recursos fondem de inmediato agua para el pueblo hay otros temas que iremos trabajando en el transcurso de estas horas de estos días para completar jornadas de gobierno de calle que ustedes van activando yo me incorporaré y nuestros vicepresidentes y ministros activar jornadas de gobierno de calle compañero vicepresidente para ir mira metiendo una nueva dinámica creando siempre abrirle camino a la esperanza a la felicidad a la esperanza y a la felicidad popular yo quisiera pedirle a uno de ustedes gobernadores gobernadoras para ya culminar esta jornada de este veinticuatro de octubre hoy está de cumpleaños el general en jefe general de la lealtad Rafael Urdaneta un saludo al pueblo del sur y a todo el pueblo de Venezuela leal de los leales general de la vigencia general de la verdad Rafael Urdaneta hay que ver lo grandioso que es la historia de nuestra patria verdad y cuantos ejemplos fundaron la raíz profunda de lo que hoy somos general Rafael Urdaneta recuerdo eterno y compromiso perpetuo con el ejemplo de lealtad que dio al ideal y el liderazgo de nuestro libertador Simón Bolívar bueno veinticuatro de octubre yo quisiera que el gobernador del estado Miranda compañero Héctor Rodríguez si puede transmitir el sentimiento la visión de las conclusiones de este taller de planificación estratégica a nombre de los dieciocho gobernadores y gobernadoras victoriosos de la revolución bolivariana por favor gracias presidente en nombre de todos los gobernadores y gobernadoras por esta oportunidad que nos ha dado en este taller de estos dos días hemos estado trabajando intensamente ayer en la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar las exposiciones que hicieron cada uno de los vicepresidentes en los temas de seguridad de economía de política y protección social y en los temas que tienen que ver con los servicios públicos en la ciudad luego en la tarde tuvimos mesas de trabajo cada uno de los gobernadores y gobernadoras por región tuvimos la oportunidad de sentarnos durante varias horas con cada una de las vicepresidencias para ver al detalle ya con las peculiaridades de cada estado los problemas concretos de cada estado exponer escuchar e ir consensuando salidas y respuestas a cada uno de los problemas de los estados y esta mañana presidente tuvimos la oportunidad de consensuar esos documentos y esos acuerdos que usted acaba de firmar así que ha sido un taller y una jornada intensa que sale beneficiado todos los estados todos los pueblos y además vamos a nuestros estados con la oportunidad de trabajar como un solo gobierno así que en nombre de todos los gobernadores y gobernadoras gracias por el apoyo que nos está dando por la posibilidad de trabajar como un solo equipo de gobierno y cuente usted con que estos 18 compañeros más los protectores vamos a trabajar intensamente porque cada una de las obras de los recursos de las políticas públicas que aquí se han acordado que usted ha firmado se hagan realidad con eficiencia con transparencia con participación del pueblo y estoy seguro que esta victoria que es una victoria de la paz una victoria de las mayorías si el escenario político hubiese sido distinto no estaríamos hoy aquí trabajando sino que estarían las calles seguramente encendidas porque para eso ellos buscaban la derrota de la revolución no para trabajar por el pueblo sino para retomar el camino de la violencia el pueblo venezolano dio un mensaje muy claro derrotó a la violencia derrotó a la guarimba derrotó a la traición y quien ganó fue la paz fue el trabajo fue la prosperidad y el futuro de Venezuela así que felicitaciones también para usted por haber llevado el barco a este puerto de paz y de tranquilidad muchísimas gracias en nombre de todo el pueblo venezolano y de todos los gobernadores y gobernadoras bueno solo me queda decir que Dios bendiga a nuestra Venezuela vayamos al trabajo vayamos a la acción y obtengamos los grandes resultados que espera nuestro pueblo por ahora y para siempre hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias Venezuela desde el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en esta importante reunión de trabajo sostenida desde el palacio de Miraflores en el salón Ayacucho han sido aprobados diversos recursos para la ejecución de obras importantes en nuestro país entre ellas tienen ustedes esta imagen del jefe de estado venezolano saludando a los 18 gobernadores presentes en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores recordemos que han sido dos días de intenso trabajo en este taller de alto nivel para la planificación estratégica ha sido aprobado el convenio marco de desarrollo agroproductivo avanzar hacia este plan productivo que será ejecutado en los 18 estados del país pero también pidió que sea ampliado a los cuatro estados restantes el plan nacional de asfaltado ha pedido también la aceleración total de este plan nacional de asfaltado un billón de bolívares también para la rehabilitación vial de las principales arterias viales de nuestro país carreteras urbanas y rurales también serán ejecutadas 137 grandes obras de infraestructura en todos los estados del país tienen ustedes allí el saludo del jefe de estado venezolano está ahora en vivo para venezolana de televisión el plan de obras públicas priorizado también cuenta con una inversión de 842 mil 500 millones de bolívares así como también pidió que sea puesta en marcha una planta potabilizadora para surtir de este importante vital líquido a los estados Vargas Miranda y Distrito Capital con una inversión que supera los 60 mil 740 millones de bolívares sin duda ha pedido a cada uno de los gobernadores presentes el día de hoy que ejecuten que aceleren estas grandes obras este plan de acción no puede ser letra muerta sino que debe convertirse en letra viva ha pedido el seguimiento absoluto de cada uno de estos proyectos aprobados el día de hoy de sumo interés para todo el territorio nacional busquemos con lupa que en estos primeros 100 días tengan impacto cada uno de estos proyectos también ha dicho que durante los próximos días se estarán desplegando con jornadas de trabajo en las regiones y se harán grandes movilizaciones para detectar las principales necesidades del pueblo venezolano ha instado a su equipo de trabajo a desplegarse en todo el territorio nacional con los gobernadores los vicepresidentes sectoriales así como también los ministros para tratar estos temas de interés recordemos son ocho líneas estratégicas las que ha anunciado el jefe de estado venezolano seguridad pública que tiene que ver con los más de 2.084 cuadrantes de paz desplegados en todo el territorio nacional así como también en el área de salud pública lo que tiene que ver con el plan salud tricolor que tiene que ver con la rehabilitación de los centros de diagnóstico integral es parte de la información que se genera hasta ahora desde el salón ayacucho en este importante taller de alto nivel de planificación estratégica presidido por el jefe de estado venezolano nicolás maduro es parte de la información devuelve en contacto a los estudios de venezolana de televisión la noticia adelante adelante Gracias.